Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Acuario. En esta ocasión te dice el universo Acuario que eres una persona emprendedora, eres una persona trabajadora, eres una persona que domina el lugar en donde se puede encontrar, ya sea en su hogar, en su trabajo, con sus amigos o en cualquier círculo social en donde se desenvuelve. Eres una persona que habla con el corazón y que de igual manera le gusta relacionarse con ese mismo tipo de gente. Así que es una muy buena semana, por ahí vamos a empezar esta semana, signo de Acuario. En la salud te dicen los ángeles que esta semana te va a estar acompañando el ángel del equilibrio, signo de Acuario. Eres una persona que tiene ese don maternal, aunque seas un hombre, tienes un don maternal, un pequeño don femenino, el cual te ayuda a mantener en equilibrio, que esta semana es lo que va a ser este bendito ángel del equilibrio, te va a estar acompañando para que todas tus emociones estén correctamente alineadas, ¿ok? En el dinero, signo de Acuario, te dice el universo que esta semana posiblemente haya un poco de conflicto con dos personas en el trabajo, ya sean dos socios que quieren un poco de más dinero de lo acordado o en el trabajo, alguna comisión que no se te quiera otorgar, que la decisión la tengan que tomar dos personas, ahí va a haber un poquito de conflicto, pero no te preocupes, signo de Acuario, mantén ese equilibrio, mantén esa tranquilidad y esa paz que a ti te caracteriza, para que emocionalmente sigas fluyendo con lo mejor que viene más adelante a lo largo de esta semana. El universo en el amor te dice, Acuario, que no retengas las emociones que tienes de amor hacia alguien más, te has vuelto un poco avar, un poco una persona que ha reprimido esas emociones emocionales, ese amor, comprensión y tolerancia hacia la persona que tienes como pareja, así que esta semana ve soltando, no pasa nada que te conozca, no pasa nada que conozca tus debilidades, es más, si tienes ganas de llorar, no pasa nada que te acerques, que te abrace y te puedas poner a llorar. Esta semana es muy importante que esas emociones las empieces a sacar, empieces a decir qué es lo que no te parece, qué es lo que no te gusta y todo el amor que tienes hacia la persona con la cual estás compartiendo una relación, llámese de noviazgo, llámese de matrimonio, cualquier tipo de relación emocional o afectiva, tienes que demostrar ese amor y si todavía no llega, si eres una persona que está soltera, déjate llevar por las emociones de la conquista, déjate llevar por esas emociones del amor que te dicen, sal, sal, deja buscar, deja de buscar el amor, el amor está llegando, pero tienes que soltar esas emociones para que esta semana estés en total equilibrio, signo de acuario. Tu suerte esta semana te dice el universo que tu día es el martes, tu día de éxito, tu número de la suerte es el 2, esto quiere decir que cualquier negociación o cualquier situación importante procura hacer la tarde o a partir de las 2 de la tarde. Tu color de esta semana es el color verde y azul en tonos muy muy claros para que empieces a mantener ese equilibrio del cual te venía yo hablando, ¿ok? Y tu número de la suerte es el 2, así que esta semana vibras con esa emoción y esa suerte para ti, signo de acuario. En resumen, eres una persona que tiene un don femenino, una capacidad femenina, aunque sea su nombre, de mantener ese equilibrio. Esta semana te va a acompañar el ángel del equilibrio, vas a tener ahí un pequeño roce económico con dos personas que tú ya conoces y en el amor tienes que dejar que las emociones fluyan, nada te reprimas para que empiece a llegar el amor indicado o mejores la relación de pareja que ya tienes, ¿ok? La sugerencia de esta semana es que conozcas al dios Ganesha. Este dios es un dios muy poderoso que te va a ayudar a eliminar cualquier obstáculo en tu vida. Es muy sencillo, nada más debes de conseguir una imagen como esta o la puedes descargar desde tu celular, no hay ningún problema. La vas a poner enfrente de ti y vas a decir Yo, nombre y apellido, confío en ti Ganesha, que me ayudes a eliminar todos los obstáculos que se puedan encontrar en mi camino. Inmediatamente después vas a recitar su mantra siete veces. Es el siguiente Y vas a ver como esta semana todos los obstáculos que pueda haber en tu vida se van a eliminar de una manera rápida y efectiva, ¿ok? En la caja de descripción te voy a dejar toda la información para que puedas escuchar, para que puedas ver cómo se pronuncia este maravilloso mantra. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te lleguen las notificaciones y vengas a ver inmediatamente todo lo relacionado a tu horóscopo El mensaje de los ángeles El mensaje de los ángeles lo subo todos los viernes Todos los viernes subo el mensaje de los ángeles y todos los lunes por las mañanas ya puedes ver tu horóscopo semanal También en el transcurso de la semana subo uno que otro video dándote una receta, algún baño, cómo preparar alguna veladora También te invito a que me sigas en mi cuenta de Facebook me puedes encontrar como Tienda Esotérica Lanza de Luz Todos los días martes a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México hago una transmisión en vivo en donde tú le puedes preguntar al universo le puedes preguntar al tarot lo que tengas duda y él te va a responder de una manera concreta sobre esa duda que tú tienes ¿Ok? Pues bueno, dicho todo esto yo te agradezco que te hayas conectado que estés viendo este video, que le des muchos me gusta que me ayudes a compartir y pues sería todo Yo soy Uriel, me despido desde la energía de Lanza de Luz Hasta la próxima